Soy los calacetes, son maravillosos, son los diálogos de todos los días, y en eso el taparito, super amiguitoso, super amiguitoso, super amiguitoso, super amiguitoso. El perifer de vista es un ami japonés, al hacer con este de la costa de China. ¡No te diré! ¡Oh, es que es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es que anda, tiene! ¡Y pano, tirante! ¡Con sus super alientos, perrucés, parón, la ola que había allí! ¡Algaro, el otro va a ser! ¡Incúchame! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es...? No, 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 no. ¿Esto? ¿Los abiertos de tu equipo? Bueno, no. ¿O qué? Algo. Si lo hace, igual de bien. Álvaro no puede servir. Si puedo, eso lo estoy haciendo. Es que a lo mejor no me llaman, no sé, hasta pipi. ¿Y ahora qué? Ni son de una patrona. ¡Que no paguen los pomperos! Vale, ya está. ¿Los podemos irlo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque la venta se bonga. ¿A que sí? ¿Eh? A lo mejor si no respondo me siguen mandando mensajes a lo que conté. ¡Pipi! No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Que nos viene a la policía! Se ha tenido ahí. Siempre va a haber gente que necesite que la ayude, siempre, y a lo mejor mientras se está salvando a los rehenes de San Francisco, un autobús lleno de escubilados, se cae a un río, se emerja, o digna de imprescindida, y quiere volar la giranda de Sevilla. Gracias. 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 Gracias.